¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella Bailando esta tamboría en las playas de Marbella Bailando esta tamborera por las playas de Marbella Ella en la playa, iba al lado de ella Ella en la playa, iba al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella Bailando esta tamborera por las playas de Marbella Bailando esta tamborera por las playas de Marbella Ella en la playa, iba al lado de ella Ella en la playa, iba al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si a noche baile con ella Bailando esta tamborera por las playas de Marbella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Tiene una meta más humida, si anoche baila con ella Bueno amigos, y nosotros continuamos por aquí con el segundo set de esta noche Por ahí agradeciéndole el antemano a cada uno de ustedes por su presencia Por aquí, y vamos a continuar soltando los éxitos por aquí esta noche Agradeciéndole el antemano al ingeniero Milton Dulce por ahí Al tremendo Mauricio, y a los novios por ahí Bueno, y vamos a enviarles a estos éxitos Vamos a ver cómo está mi gente esta noche Ese grito mi gente Ese aplauso para los que están celebrando su boda esta noche Eso ¡Chay! Trabajando tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor, ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las cosas importantes El sonido de amor, el amigo que es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y algo se está terminando, la pasión se congeló Y ella le quiere decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le hace una rosa Que no es que sigue como cuando era su mujer Que le haga detalles, que le hable de amor Que sabe muy bien cómo ganar su corazón Le hace falta un beso, que le hace una rosa Sueña con que vuelan su vientre mariposas Que le haga detalles, que le hable de amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor Y ella le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura no espera ni el sentir muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Que algo se está terminando, la pasión se congeló Y ella le quiere decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga detalles, que le hable de amor Que le haga detalles, que le hable de amor Y él sabe muy bien cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelan su vientre mariposas Ella tiene rígido, que le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor Eso es aplauso mi gente Ahí viene una mujer caminando Y se mira que está mucho movimiento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se me pone contento Es una ambera, es una ambera Es una ambera, es una ambera Es una ambera, es una ambera ¡Oye! 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 Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se me pone contento Es una ambera, es una ambera 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 Es una ambera Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón me pone contento Es cumbi ambera, es cumbi ambera, es cumbi ambera. Es con la mera, es con la mera Es con la mera, es con la mera, esa mujer es con la mera ¡Muy bien! ¡Pero que el sabor! ¡Suave, suave, suave! Bueno, amigos Y continuamos por aquí esta noche Celebrando esa bola por ahí De los buenos amigos y colegas por ahí Y nosotros con el sabor de la cumbia Movimiento, movimiento Movimiento suave Movimiento suave Movimiento suave Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy ¡Ole! ¡Vamos a ver esa rueda! ¡Uy! ¡Báilale, báilale viejo! ¡Uy! Bueno Y para todas aquellas chiquillas que quieran disfrutar por ahí Vamos a ver Eso que va a sonar con ese acordeón Bueno amigos Somos los astros de América En la capital de Luciana Con mucho gusto para cada uno de ustedes Si quieren un evento por ahí Aquí tenemos las tarjetas Lo pueden ver en las redes sociales Y nosotros vamos a enviarles otro tema por ahí Agradeciéndole De antemano a cada uno de ustedes Por su presencia aquí esta noche Así es que Vamos a ver que tiene el hombre en acordeón Listo para cada uno de ustedes Porque baila y goce ¡Uy! ¡Gosa el ingeniero! ¡Gosa el ingeniero! Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Nos fuimos a la boquilla De la boquilla no fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecitos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más Uno, uno, uno No me quiten ese trito Me lo vuelvo a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más Así no más Cuatro para adelante Y otro para atrás Así no más Así no más Un paso para adelante Y otro para atrás Y en la Florida Felipe y el Chino Weber El que está sentado allá La lera se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pare en la gordota Para que baile con el blanco Y se la besa en la boca Que le dé su tacón hasta con hasta con hasta No me quiten ese rito Me lo vuelve a repetir Me le doy un chavecito Y ya no me quiero ir Así nomás, así nomás Paso para adelante y otro para atrás Paso para adelante y otro para atrás Tan, 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 tan Así nomás, así nomás Paso para adelante y otro para atrás Bueno amigos, por ahí quedó ese gran éxito Queridos amigos, por ahí Quiero enviar un saludo para los buenos colegas Que lo ven también en las redes sociales Quiero que lo ve por ahí un saludote Y a cada uno de ustedes por aquí Qué bonito estamos pasando la Viena Así es que la Viena Saludando a los amigos de Adel, Los Ángeles Nueva York, Houston, La Florida Vamos a ver Juan Benita Qué tenemos por aquí preparado esta noche Bueno, y esa Ruby dice que esta noche Ya no le gusta a Pelúa Vamos a ver si es cierto Con el sabor de esa acordeón esta noche Para seguir disfrutando Y suena de muchacho Oye Rubi Y ese perrito Hay que Encerrado Rosa La Luis Oye Oye No me pedí con Rocío Porque Rocío me peló mi perrito Un perrito muy bonito, peludito Que yo lo quiero como si fuera mío Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo pensaba y también lo peinaba Oye Rocío Que fue lo que te faltó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío Dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Que ya no se usa peludo, ya no lo quiere peludo Yo lo aparezco peludo, se vive peludo Que ya no se usa peludo, ya no lo quiere peludo Yo lo aparezco peludo, se vive peludo Y allá en Dallas, Texas, el tremendo Lixo Muy pronto en Dallas Oye Chepe, pero por qué pelaron el perrito Es que ese perrito se durmió Oye mamá me peleé con Rocío Porque Rocío me peló mi perrito Un perrito mozonito peludito Que yo lo quiero como si fuera mío Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque hoy ya no se usa peludo, ya no lo quiere peludo Yo lo aparezco peludo, se vive peludo Porque hoy ya no se usa peludo, ya no lo quiere peludo Yo lo aparezco peludo, se vive peludo El uno no quiere peludo, se vive peludo, se vive peludo 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 Peludos no quieren buchi 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 Peludos pelados peren bimbo Peludos pelados peren bimbo El lujo pelado, perempi en burro El lujo pelado, perempi en burro Mientras sigan bailando Nosotros seguimos disfrutando de esta noche Ese aplauso para los recién casados Si claro, ya sienten que los están estorbando esta noche Ya se quieren ir a disfrutar Claro, ey, ya lárguense todos Pero todavía se tiene que aguantar Bueno amigos, de antemano por ahí saludando a cada uno de ustedes Por su presencia, por ahí un tremendo DJ, que bárbaro maestro Al tremendo Mauricio se merecen de mano maestro Y ahora, un amigo de allá de Foword, Texas Pidió este éxito y el hombre del acordeón lo va a tocar de la siguiente manera Que está el tremendo Foword Y se llama Marily Erwin ¡Ozala! La bárbara Y esto continúa esta noche Mientras ustedes sigan disfrutando por ahí Nosotros seguimos Y para todos aquellos que nomás traen dos camisas como yo Bueno, vamos a ver Eso que va a sonar de la siguiente manera con ese acordeón que dice muchachos ¡Oigale! Bueno Y seguimos, seguimos Socando los 6 de diciembre y mañana Por ahí ¡Y eres! ¡Y eres! Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho Y me gustan mucho Que la dominé Ayer le hice la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía ¡Y ahí tú! Esas es las camisas Porque es que no te las pones Pues es que quieres que te dé También los pantalones Es que no te gustan O no quieres sentar a la moda El seguro te prohibió Ponértela a tu señora Pero yo quiero contestar La mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra La mamá me la bola negra La mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra ¡Fuera! 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 ¡Iya, ya! ¡El visto, man! Tengo dos camisas Una blanca y una negra Y me gustan mucho Que la dominé Ayer le hice la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía ¡Y ahí tú! Tengo dos camisas Porque es que no te las pones Porque quiero que te dé También los pantalones Si es que no te gustan O no quieres sentar a la moda El seguro te prohibió Ponértela a tu señora Negro con tezca La mamá me la bola negra La mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra La mamá me la bola negra La mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra ¡Fuera! ¡Gosa! Y esa racita mexicana ¡Claro que sí! Y ahora sigue el sabor de la cumbia con esa tremenda rubi Con la voz de la más pequeña de la agrupación Vamos a ver cómo suena eso muchachos Para que sigan disfrutando mi linda gente esta noche ¡Suena! ¡Se vale! ¡Gosa la chocoyo! Ya gritan mamá por ahí a ropa de jero Y viene comprando todo, todo lo que venda Ya gritan mamá por ahí a ropa de jero Y viene comprando todo, todo lo que venda ¡Su maleta trae muchos cosas porque hay mamá! ¡También la zarra se está llevando! ¡Su maleta trae muchos cosas porque hay mamá! ¡Se maleta trae muchos cosas porque hay mamá! ¡Viva! 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 Para Leizo Entre diez Ya habitan mamá Por ahí es ropa de jero Y viene y comprendo Todo por lo que venda Ya habitan mamá Por ahí es ropa de jero Y viene comprando Todo por lo que venda Ya preguntan ¿Cómo le hago el caso? Porque hay mamá También la zarra se está llevando Voy a esconderme por mucho La zarra se está llevando Anda La zarra se está llevando por mucho Viva la zarra se está llevando La zarra se está llevando ¡Viva la zarra se está llevando! Jajaja Bueno, y por ahí nos estaban pidiendo una muy bonita canción Algo muy viejita pero sabrosona El Moño Bueno, por ahí quiero ver Esas que andan por ahí de colita Como yo Por ahí nos están pidiendo un éxito que se llama Con mucho cariño El Moño Colorado Ahora al estilo de los Santos de América por ahí A ver qué dice el hombre De los teclavos por aquí esta noche, como no Areciéndole de esta mano a cada uno de ustedes Claro que sí, complaciéndole por ahí Esto va a sonar muchachos De la siguiente manera, dice Una Lo tiene rojo Coñito rojo Pues mira Sin moño y con moño Todas son bienvenidas para este hombre Bueno, por ahí quedó ese gran tema Complaciendo a cada uno de ustedes por aquí esta noche Y nosotros seguimos y avanzamos Porque con ustedes amanecemos tocando los éxitos Y vamos a enviarles otro éxito por aquí Queridísimos amigos por ahí Así es que Saludando a los buenos amigos que nos ven en las redes sociales Hasta España Bueno Vamos a ver Aquí con la voz de Nuestro amigo Chepe Vamos a enviarles algo sabrosón Al buen viejito pero Que ha pegado mucho por ahí Vamos a ver cómo suena eso muchachos Bueno Y vamos a enviarles este tema con mucho gusto hasta allí Ahí está El Salvador Un buen amigo y colega que nos ve en las redes sociales Al tremendo Santos Cabrera por ahí Te vale Yo tengo una burra tarta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tarta Que me da mucho trabajo Cuando la subo en el carro Siempre se armaré relajo Cuando la subo en el carro Siempre se armaré relajo Juana Tiene que este monte Juana No se te taruta Juana Sigamos pronto Juana No hay tu persona Sí Y hay un saludo Al tremendo Leixo El 310 Zulay Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebunando me responde Y la burra condenada Rebunando me responde Juana ¿Quiere que te mate? Juana No se te taruta Juana Sigamos pronto Juana Suerte muy dura Los dos los queremos tanto Y hasta la gente murmura Los dos los queremos tanto Y hasta la gente murmura Si me mira con muchacha Se pone récord a juda Si me mira con muchacha Se pone récord a juda Juana ¿Quiere que te monte? Juana ¿Dónde te daruda? Juana Te llegamos pronto Juana Soy de pastura Gózala Niña Chiela Don Guayo De Guatemala Bueno Sigue, 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 sigue la cumbia Así es que Vamos a sacar otro tema por aquí Que querísimos amigos por ahí Allá, 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 ahí Agárralo Y sigue el sabor esta noche Vamos a seguir con eso muchachos Para seguir disfrutando de esta bonita velada Suena Suena esos pianos y dice Gozando, gozando Uy Eso Eso Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayaba es verde No tiene esa grosura Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayaba es verde No tiene esa grosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la mano dura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la mano dura Gozando, gozando Gozando, gozando Hey Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayaba es verde No tiene esa grosura Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayaba es verde No tiene esa grosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la mano dura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la mano dura Hey Gozala Doña Leonor Se vale Hey Los chavos de por mi barrio se contagian Y gozan Y gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones Muy bien talleadas Resultan las preferidas de cotorreares No importa si es una rubia O de no blanca Ay Doña Leonor Ay Doña Leonor Dicen al pasar Caramba Doña Leonor Donde quiera que estés Donde quiera que estés Ase va tu tema Se vale Iguanaca Hey Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes muy bien conocen la explicación Y algo tras de van de compras con su marido A ver si encuentran la puerta a la salvación No importa si el monumento bonito sea Ay Doña Leonor Ay Doña Leonor Dicen al pasar Oye Caramba Doña Leonor Como se le nota Caramba Doña Leonor Se le mira todo Caramba Doña Leonor Como se le nota Caramba Doña Leonor Ay Doña Leonor Y recordando el pasado Allá En Oakland California Hey Y Nintanápolis Y Nintanápolis Gozán a Nicol Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios que pronto tenga que volver Ruega a Dios que pronto tenga que volver Música Aquel amor que se fue Ruega a Dios que no tenga que volver Ruega a Dios que no tenga que volver Ruega a Dios que no tenga que volver Música Ruega a Dios que no tenga que volver Ruega a Dios que no tenga que volver Ruega a Dios Ruega a Dios que noARR Ruega a Dios que no tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós que pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Que bueno, por ahí quedó ese tema que dicen los amigos por ahí, ahí quedó el popurrí de cumbia